La educación agoniza en México. Habrá quienes digan que las incursiones de la SEP con nuevos métodos de aprendizaje han beneficiado a millones de estudiantes que hay en cada ciclo escolar. Pero también habrá quienes digan que durante los 102 años de existencia de la SEP son muy pocos los logros y avances que le han dado a los mexicanos en la educación. Porque por años los estudiantes se han enfocado en memorizar el tema para el día del examen o de la exposición, y al pasar los días se les borra de la mente todo lo que repasaron. Pero esto no es culpa de los alumnos, sino de un sistema que ha enseñado que sí o sí se debe cumplir con lo que pide el maestro aunque no se aprenda. Pues existen maestros con vocación, maestros con plaza heredada, maestros que están ahí por necesidad o por conveniencia. Todo este universo de mentores está a cargo de instruir a los estudiantes, quienes rara vez cuestionan la metodología de enseñanza de su autoridad. ¿Pero qué se hace con los 945.011 millones de pesos destinados en presupuesto para la educación? ¿Por qué México gasta 3.6 veces menos por alumno en educación primaria que el promedio de los países de la OCDE? Y es que la educación mexicana ha sido víctima de personajes como Delfina Gómez, Elba Esther Gordillo o Mark Sarriaga, que con su deshonestidad de ideas radicales han obstaculizado el progreso educativo. A México le urge una reestructuración educativa.